hola estoy en la habitación del hostel y estaba viendo que me había llegado un montón de mensajes que dicen tipo boluda se me pegó tu gordo que se yo dije momento si se le está pegando el gordo que en realidad siempre se lo pego a todo el mundo pero bueno como generalmente se lo pego a la gente que me escucha o que habla conmigo que se yo y lo termina pronunciando igual que yo dije bueno tengo que explicar cómo carajo se dice gordo porque ese gordo tiene una pronunciación en particular y si lo van a decir más vale que lo diga como digo yo porque si no si no se arma por ejemplo vas caminando por la calle hay un perro caminando enfrente tuyo de espalda y el culo se lo mueve así es hay gordo no es tipo hay gordo o gordo es gordo o maldito gordo o de esa forma y que otra palabra era ah no bueno nada ah y había dicho también que cuando hice toda la explicación de por qué ah eso bueno y titini si también es un perro que es gordo y es titini es titini y digo uy maldito titini y así como exasperados pero bueno el punto era que la primera vez que había hecho el video dije que iba que tenía que mostrarle lo del tirititiri que el tirititiri no sé de dónde carajo lo saqué ya realmente no me acuerdo cuando fue la primera vez o sea sé que fue cuando me compré mi conejo manchester gordo que apenas lo compré cuando era chiquitito que se yo me entraba así yo lo ponía en mi mano y me entraba sentado esta es la posición de tirititiri y no sé por qué yo lo agarré así y lo miré nos miramos y entonces salió lo del tirititiri pero no sé por qué y no sé ni por qué ritmo ni por qué tirititiri pero bueno y dije que iba a tratar de conseguir un voluntario o algo porque no quería hacerlo con un peluche porque tenía más gracia si lo hacía con un animal de verdad y resulta que la semana pasada una amiga de una de las coreanas que se yo que vive acá se había comprado cierta mascota y no sé por qué carajo al final no la puede tener no sé qué y cuestión que vino a parar acá y ah bueno eh ay dios ustedes por favor contemplen hola tiquín el tamaño de este gato del orto pero bueno dije que mejor ya está o sea era el destino que yo tenía que enseñar cómo hacer el tirititiri desde Corea y bueno entonces ay dios qué carajo estoy haciendo eh toman al animal tipo así como ay me odia como lo sientan en su mano bueno bueno con el conejo era más fácil encima este gato todo fraquito y se me parte me da miedo bueno lo tienen uy no que tiene gordo bueno eh entonces lo tienen agarrado así como porque aparte a mí me causa mucha gracia los animales los animales de espalda mmm bueno tipo los animales sentados de espalda no sé por qué me da mucha gracia pero en fin entonces lo sientan en la palma de su mano y me va a terminar mordiendo ay no ay me da pena bueno eh y el ritmo es como lo mueven así y es tipo pará porque tenés que estar de espalda porque si no no es gracioso tipo ahí no bueno así bueno lo voy a hacer con dos tiene que ser con una mano pero lo voy a hacer con dos porque si no voy a tirar el gato a la mierda y no y pobreceta bueno es tipo así no y pará pare ya va eh no bueno tipo lo agarran así y así y así por la eternidad hasta que el animal lo permita el animal lo permite no no te odio bueno en fin eh nada eso estaba aburrida y me acordé que de repente todo el mundo dice gordo entonces si lo van a decir si lo van a andar expandiendo por ahí ay gato eh tenían que decirlo bien y ahora si se compran una mascota o algún amigo se compra una mascota ya saben que la inauguración es un un tiritiri así movido bailando de polo no me vas a odiar para la eternidad si pelotuda bueno eh chau perdón la pelotudez pero tenía que tenía que aprovechar que tenía un gatito en la casa y y hacer el tiritiri una vez bueno chau